¿Qué características tiene esta infección? La influenza es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza que se manifiesta en general como una infección de inicio agudo generalmente que puede afectar en forma sistémica al organismo. Esto se manifiesta generalmente con un dolor de cabeza muy intenso y elevación de la temperatura, fiebre, aunque esto no se presenta en todos los casos. En relación a la afección respiratoria de vías altas, generalmente lo que predomina en ella es tos y un dolor faringio muy intenso. En ocasiones también se afectan las vías respiratorias bajas, esto manifestado con dificultad del sistema respiratorio para mantener una buena oxigenación, lo que llamamos una neumonía por influenza que requiere de atención hospitalaria.